Lo que quiero es que yo lo que quiero es salsa A las leyes maravillosas, a las provincias que son cruzas Como el canto de Luis Señor Que la santa hermana es una ventura y sabrosa son Amable con sus cantas y son del pico de la luz San Isabel es el fuego donde se era el que agrega a todos A danzar con su rumba y su bello Que la mala que me sube Que el niño me desea que lo entiendo Que el corazón que me ha pasado A las leyes maravillosas, a las leyes maravillosas, a las leyes maravillosas No sufriría de pena Porque me queda la mala, la ventera Que la mala que me sube Amable con sus cantas y son del pico de la luz Que el corazón que me ha pasado Y la luz, la mala que no se cree Ahora que no se cuantos Ya no lo puedo decir La mala que me sube, la mala que me sube Que el encanto Que yo no con sus cantos Que yo no con sus cantos Que yo no con sus cantos Y es que la balanza tiene un swing Mi amor, es que es por eso que me llaman Y ahora más hace calor y nada más Hace calor y nada más mi hermana Es por eso que me llaman Si voy a la balanza Lo mismo cual que es el de mí Y es por eso que me llaman Lo que quiero es ¿Cómo? Que yo lo que quiero es salsa ¡Sí, señor!